Hola pues bienvenidos otra vez a otro vídeo mío, así de que esto va a ser un poco pues no controversial pero algo que ayer vi y así de que vámonos ya saben suscríbanse, denle like y pues a continuación voy a hablar de la película del Joker. Obviamente de que yo aquí pues no voy a contar toda la película en sí en sí, obviamente que no porque sea, no. ¿Qué expectativas tengo yo sobre la película del Joker? Bueno, y como lo digo, con sabor, con sabor porque ya esto creo que cada quien pues nos toca en su momento pasar por un, tal vez un trastorno X, cual sea una depresión, no hay que pues darle vergüenza sobre lo que uno padece. Ok, como en el tercer o cuarto vídeo cuando empecé en YouTube, ¿verdad? Yo comenté sobre mi trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces cuando yo pues me fui con mi amiga a verla ayer a Cinepolis, me de esa como que en una parte, o sea, es cierto, o sea, es fuerte, es fuerte, es fuerte. En sentido de que, ok, las personas que tal vez hemos pasado por algo o una situación o que está por una situación de que te está tomando antidepresivos o cualquier cosa, te llega, te llega, te llega a tocar como se dice, no sé, es algo como, no sé cómo puedes explicarlo, pero yo no sé, me van a decir, ok, qué payasa, qué ridícula, o sea, respeto su opinión, respeto. Pero a mí me hizo llorar, a mí me hizo llorar, o sea, al principio de la película del Joker. Aunque sea ciencia ficción, cuando ustedes vayan a ver la película, aunque sea ciencia ficción, hay partes que actualmente se viven, se viven en todo el mundo y es algo que es de nunca parar. Niños abusados sexualmente, niños, bueno, por una nalga yo he dicho que ningún chiquito se va a morir, pero casos de, pues, violencia infantil y, pues, en la parte de la película, como que el Joker se centra en esas cuestiones y es cuando uno que ha pasado en esas cuestiones, o sea, choca, choca en sentido en que uno se identifica. Es que no quiero, pues, contar la cuestión en sí porque tal vez alguien no ha visto la película. Bueno, pues, he visto varios youtubers contando partes de la película, pero, en fin, cuando Arthur pide el estudiante médico, el estudiante médico, ahí dice que la mamá tenía, pues, problemas mentales, que era adoptado y que, o sea, y que fue abusado sexualmente, entre otras cosas. Entonces, a mí me hizo como recordar atrás, como decirle, cuando yo agarré el expediente desde la clínica de ver, o sea, todo lo que yo sufrí de niña, o sea, yo me, o sea, ahí fue donde yo rompí en llanto, ¿verdad? Y en la risa del guasón, prácticamente, él como que, es algo como que él se ríe, pero con ganas de, o sea, como con llanto, no sé si me explico, si me explico en sí, ¿verdad? Y la verdad es que, que no cuento más de la película, solo cuento el estereotipo psicológico, no soy psicóloga, psicológico en que nos puede, tal vez, nosotros, alguna persona aquí, que tal vez tenga algún trastorno o cualquier cosa, obsesivo, compulsivo, el TOC, o whatever, lo que sea, o sea, a uno, uno lo llega, bendito perro, porque no te callas, y la verdad que yo la garantizo, la garantizo, 100%, esa película, esa película, será porque cada loco se identifica con su loquera, todo así, en lo personal, y tal vez ustedes han visto, tal vez, varios youtubers de otros países, de que, que, pues, la han, pues, bien, o sea, y que es dura la película, sí, es dura, pero, yo la recomiendo, y si a mí fuera que me invitaran todos los días ir a ver ese video, júrelo que yo voy todos los días a ver ese video, el video, oíganme a mí, la película, la película, porque me fascinó, me fascinó, y no importa si tendría que ir a llorar 3 mil veces, o 4 mil veces, no importa, porque, o sea, igualmente, o sea, yo no sabía que esperarte la película, obviamente, que, ok, decían, ok, es cierto, en lo personal, yo que tengo dos hijos, o sea, eh, obviamente, que, que ellos ven cosas peores, pero no, sinceramente, que, no es, no es apto para chiquillos de, menores de edad, ni siquiera, ni de 15, es demasiado fuerte, de paso, yo no soy pelionera, no, en serio, bueno, si no me crean, no me crean, resulta que salí, a, pues, a comprar unas palomitas, pero resulta que esas palomitas costaban demasiado cara, y digo yo, bueno, no le daré el gusto a Cinépolis, eh, y como estoy a dieta, es algo que, bueno, un video, en un próximo video, tal vez, le cuente, como estoy haciendo la dieta, porque hay algo que no estoy, no lo estoy haciendo bien, pero, en fin, ok, me fui yo a ver, la cuestión, y, no sé, es que, no sé, que, no sé, es que, no sé, cómo explicarles, si es que uno se centra en la película, o no sé, es que, o es que uno, de verdad, se pone medio, violento en esa parte, porque, ok, dije, ok, yo no voy a comprar las palomitas, digo yo, ¿qué? digo, está carísimo, o sea, con eso me compro como cuatro paquetes de palomitas, o cinco, o hasta la caja entera, prácticamente de una Saktou, por decirlo así, y le digo yo a mi amiga, digo yo, y no, no las compré, porque, están caras, no tenía ni medio minuto, cuando una, vieja, dice, me puede dar campo, y, y, yo parecía como, Arthur, disculpe, y, después del disculpe, que no le dije, o sea, sinceramente, o sea, yo me entré en cólera, de que yo, sentía que el corazón me palpitaba, y de todo, le digo yo, porque, obviamente, entre semana, cuesta que la gente vaya, obviamente, que los fines de semana, pues el cine es un boom, le dije yo, y que tuviera la cabeza, de un, nepe, de un nepe, para yo tapar, toda la pantalla, y todo eso, y además, yo le, o sea, se lo dije duro, duro, y le digo yo, y si quiere comerse, la película, la pantalla, calla, pues allá, adelante, hay asientos, y mi amiga Diana, ya cálmese, cálmese, o sea, no, en serio, o sea, en ese momento, como que si me puse, como violenta, porque, porque, o sea, si a uno, o sea, si te piden un favor, por favor, muchacha, me puede dar espacio, para seguir viendo la película, pero que me diga así, ah, no, o sea, de eso, como los sentimientos, y los circuitos cerebrales, que encontrabas con la película, de Joker, peor, peor la cosa, verdad, entonces, en esa parte, si como que me alteré, me alteré bastante, y, y no, yo como de mi parte, yo, si la, recomiendo, obviamente, de que, que, como explicarles, aunque, tal vez, nosotros, algunas personas, tengamos, tal vez, algún trastorno, obsesivo, compulsivo, o lo que sea, es cierto, bueno, a mí me llega, o sea, a mí me llegó, en sentido, pues, lo que él sufrió, al principio, obviamente, que ya después, obviamente, de que, lo que él se dio cuenta, Arturo, obviamente, que ahí fue donde se hizo malo, y, no quiero contar, pues, el final, porque, voy a dejar los que ustedes, vean, la película, entonces, ahí es donde él, deja, pues, los tratamientos, pues, psiquiátricos, entre otras cosas, y, entonces, ahí es donde yo, me enfoqué mucho, en la película, sinceramente, y por eso, con las personas así, como, como, no me da vergüenza decirlo, como yo, que, que yo, pues, me tengo que medicar, pues, todos los benditos días, ¿verdad? Es algo duro, porque, hay partes, de esa película, de que usted se identifica, prácticamente, pero, en fin, en fin, gente, quería, pues, contar, un poco, el resumen, del principio, de la película, sí, es, es dura, porque, se refleja, muchas cosas, que vivimos, no, sólo, en la ciencia ficción, o, porque, ok, el joker, es algo, que es un cómic, es algo inventado, ok, ok, y, de nuevo, prácticamente, es algo, que, tanto, como, 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 ok, una ciencia ficción, como, cine, niñez, o, una película, es algo, que se ve, día, a día, y, creo, que, nunca, va a parar, pues, que, que, hay niños violados, agredidos, entre otras cosas, que llegan a perjudicar, la salud mental, años después, o, marcarlos de por día, de su niñez, entonces, en algo, me gusta, el video, porque, refleja la verdad, o sea, está reflejando, una verdad, que se vive, se vive, día a día, se vive, día a día, y, 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 como decirle, o sea, ese, es mi punto, como, de vista, que, de vista, de que, ayer vi al, al joker, y, me impresionó, demasiado, valió, la pena, aquí, como le digo yo, este, es, Arthur, Arthur, el guasón, del 2019, sinceramente, o sea, y me lo pinté, y yo dije, valió la pena, ojalá esa película, esté, en esa, nominada, aunque sea, a un Oscar, aunque sea, un Oscar, porque, sinceramente, deja, como, en el principio, una enseñanza, de muchas cosas, y ya, después, ya, el hombre se convierte, y no lo quiero contar más, entonces, eh, la, bueno, yo lo que yo he visto, o sea, no aquí, en, en YouTube, pues, en las redes sociales, es que, la gente, o sea, no, o sea, no, o sea, que, yo decir, que, alguna persona, o sea, diga, qué asco de película, qué asco eso, vieras que no, o sea, han tenido, como se dice, pues, o sea, salieron deleitados, de, ver, la película, del guasón, o sea, ok, en las redes sociales, pues, aquí en mi país, en Costa Rica, verdad, no sé, en otros países, no sé, si alguno lo vio, qué, qué, si lo vio bien, le gustó, deje sus comentarios, pero yo que sepa, en las redes sociales, el, que yo haya visto, semejante cosa, que alguien diga, ay, no, gasté el tiempo, gasté mi tiempo, para ver, esa, ese payaso, vieras que no, o sea, son, como se dice, críticas, positivas, y donde la gente, pues, capiche, o sea, entiende, lo que se refleja, pues, lo que se está viviendo, hoy en día, sobre, maltrato infantil, entre otras cosas, que deja marcados en la vida, por eso, me identifico, porque, o sea, yo soy una de que yo quede marcada, quede marcada, y, en mi infancia, en mi infancia, por situaciones, que yo ya lo dije, en una vez, en, aquí, en, en mi canal, entonces, no le doy un cien, le doy un mil, en esa película, le doy un, así es que, pues, bueno, ese fue mi criterio, en la parte principal, porque, o sea, lo digo, porque, ok, como lo digo, no soy psicóloga, pero, uno, va, como entendiendo las cosas, y, pues, sinceramente, vale la pena, vale la pena, pues, ir a hacer, una gran fila, o lo que sea, por ir a ver el Joker, o sea, es algo que, yo, no voy a decir, no lo vean, porque es fuerte, o sea, sí, es fuerte, pero, es, súper buena, despido, gente, hermosa, eh, si ya la vieron, pues, de su opinión, como las redes sociales, porque yo, sinceramente, me gustó, y, me gustó, porque, sinceramente, el escuadrón suicida, del, cuando fue que salió, esa cuestión, casi como dos años, tal vez, ¿verdad? esa película, o sea, el escuadrón suicida, prácticamente, o sea, como que, o sea, no salió el Joker, haciendo el papel, del villano, o sea, no se vio nada, era como más, en un vacilón, y la Harley Quinn, como la heroína, para salvar, o sea, o sea, la que hizo el papel, Margotes, que se llama, no sé, disculpen, pero me corrigen, fue el que hizo el gran papel, y, pues, como el Joker, de la vez pasada, o sea, nada que ver, Leto, es que se llama, es así como se llama Leto, o sea, obviamente, el que vio la película, o sea, fueron pocas las veces, y tras de eso, sabemos de que esa película, le cortaron varias escenas, o sea, entonces, o sea, nada que ver ese guasoncito, o sea, es como, 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 como que nada que ver, así que, como lo digo, se lo recomiendo, y, ya salió, pues, la Harley Quinn, para el 2020, vamos a ver, qué tan buena es, se ve que no es de, 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 así dura, la película, no, pero, hay que verla, hay que verla, si es que los tienen aquí, con vida, pero, no se la veo, así como que, obviamente, que esa, que nada que ver, en sentido, porque Harley Quinn, no puede vivirse, en el guason, y en el trailer, sale de que, ya terminó, con el Joker, o sea, cambia muchos aspectos, pero así es el cine, así que, les recomiendo eso, y deje sus comentarios, si vieron el, el, la película, la película del Joker, qué les pareció, qué les llegó a ustedes, qué vio en la realidad, en esa película, en la vida real, y ya, de aquí, o de hoy en día, pues deje sus comentarios, así que, me despido, bendiciones, y cuídense, y nos vemos, en otro próximo, vídeo, dijo Frank,